Para mí es tan importante el físico que hoy en día prefiero una chica que sea guapa y un poco menos inteligente que un amor de mujer y que sea fea, o sea, obviamente, tiro por la que es guapa y un poco estúpida. Yo, yo, yo soy estúpida y una tonta polla, vamos. Estúpida pero guapa, mira. Mira qué pata y mira qué hechura, ¿eh? Yo soy tu yegua, guapo. Una vez que hechuras tengo, sí soy la Jennifer López en el año de la hambre. Mira qué cara da Caponi, cruza con golondrina. Vamos, es que soy una modelo. Cuando me ves en tanga, te vas a cagar. Tengo las mismas curvas que una mantis religiosa. Mira, es que estoy hecha un bombón, vamos. Y en la cama ya ni te cuento. Mira qué velocidad tengo en la mano, mira. Mira. Y con la lengua, mira. Una máquina, vamos, una máquina. Conmigo, te has dado con la tecla. Venga, llámame ya, que esto no es para hartarse. Aligera, que si no me voy con otro. Adiós, guapo. ¡Gracias! Gracias.